Actualizamos esto hasta ahora, hay que aclarar, porque se fueron sumando algunos datos y fue desbancado el número uno. ¿Ah, sí? Que presentábamos ayer. ¿Quién es ahora? Hasta ayer era Hugo Velásquez, vicepresidente de la República con 1.196% de crecimiento patrimonial, según los datos que tenemos hasta ahora de declaraciones juradas. Pero veamos esta placa con esta actualización. ¿Quién pasó el número uno en el día de hoy? Fernando Silva Facetti, 1.372% de crecimiento patrimonial. Fernando Silva Facetti es el mismo que en su momento fue presidente del IPS. Así es, y él había ingresado como miembro directorio del Banco Central del Paraguay, después fue presidente del IPS. Hoy en día senador del Partido Liberal, así es que así ha crecido Fernando Silva Facetti con este ranking patrimonial. Después viene Hugo Velásquez. Sí, Hugo Velásquez que tiene o experimentó un crecimiento patrimonial de 1.196%, como decíamos el día de ayer, pero fue efectivamente desbancado por Fernando Silva Facetti. Y pasó al tercer puesto Federico Franco. El que no estaba conforme con el cálculo. Ahora que pudimos escarbar y nos encontramos con un crecimiento patrimonial de 897%. No sé si quedó sorprendido según lo que dijo Kiara por el monto de su crecimiento patrimonial que él no había llevado la cuenta o porque no le gustó el cálculo. Y no es el único, en este top 10 está su esposa también, pero antes aparece Arnaldo Samaniego. Arnaldo Samaniego con un 748% de crecimiento patrimonial. Nicanor Duarte de Frutos que ya habíamos conocido el dato ayer, 684%. Blas Llanos, 560%. Emilia Alfaro de Franco en el puesto 7, 508%. Fernando Armindo Lugo Méndez, 153% de crecimiento patrimonial. Javier Zacarías Irún, 125%. Y un empate técnico en el décimo puesto. A ver, ¿entre quiénes? Lilian Samaniego y Robert Acevedo. Ah, mira. Tienen 90% de crecimiento. Fíjate, Roberto, tenemos a Arnaldo en el puesto 4, su hermana Lilian en el puesto 10, ambos parlamentarios. Federico Franco, Emilia Alfaro de Franco en el puesto 3 y 7, respectivamente, las duplas. Que si sumamos, uff. Y claro, y no podemos hacer ningún paralelismo en el caso de Nicanor Duarte de Frutos porque su señora esposa nunca ejerció un cargo público. Claro, claro. Pero estamos hablando de funcionarios públicos que aparecen con esta situación. Todos los datos detalladamente están en ABC Digital, abc.com.p. Destapemos juntos el hashtag que estamos utilizando también para este tema.